Del 15 de mayo al 19 de junio y desde las 12 y media a las 2 de la tarde y de las 5 a las 9 de la noche, los ciudadanos pueden disfrutar de esta exposición itinerante de la Caixa, que tiene por objeto mostrarnos la singularidad del ecosistema ártico y explicarnos el importante papel que juega en el clima global. A la inauguración han acudido el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, la delegada de la Caixa en Andalucía Oriental, Patricia Maltonado, el comisario de la muestra, Tony Pou, y el director de la oficina Store CaixaBank, Javier Rivas. El alcalde ha destacado en la presentación que todas las exposiciones de la Caixa demuestran una realidad social siendo inclusivas. Por su parte, Rivas, responsable en Almería del Store CaixaBank, ha significado que iniciativas como las que llevamos a cabo con esta exposición son novedosas para muchas empresas y beneficiosas para la ciudad. La exposición tiene como punto fuerte las sensacionales fotografías de Andoni Canela, un prestigioso fotógrafo de la naturaleza que ha viajado por todo el Ártico y nos trae imágenes de total actualidad. Con esta muestra, la obra social La Caixa desea contribuir al programa Ciencia en Sociedad mediante la divulgación científica sobre un ecosistema concreto en peligro, el Ártico.